Hola que tal a todos Kofis, bienvenidos una vez más a Confess My Love La última vez fui rechazado 3 veces en este juego Y eso es algo que Kofi no se puede permitir Así que por todos los métodos vamos a intentar ligar a esta monita a confesarle nuestro amor Y demostrarle que somos la mejor opción para ella Bueno aquí ya me dan la opción de que si deseo simplificar la escena inicial O sea ya para no echarnos tanto diálogo Así que despertamos, lo típico de siempre ¿Cuánto he dormido? Ha pasado mucho desde que se acabó la escuela Todos volvieron a casa excepto Julie, bla 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 Entonces lo importante es declararnos nuestro amor a esta tipita Me dijeron que intentara pedirle prestado el vaso para llenarlo en la garrafa de allá arriba Vamos a ver si funciona Julie Vamos a ver si nos dice algo a hablar A ver si no se repite el mismo diálogo Willy, no estás siendo tú mismo, ¿qué sucede? Quizás son imaginaciones tuyas Esta tipa es muy rara Entonces ¿por qué has estado mirando a Lisa todo el día? Esta tipa sabe de nuestro amor Pensé que nadie se daría cuenta Eres más que obvio Pues sí, sí, el tipo es obvio obviamente No fastidies ¿Lisa también se ha dado cuenta? Espero que no, no lo sé Uf, esta tipa es un misterio Desde que te diste cuenta, ¿qué piensas al respecto? No sé, tú dirás Ah, maldita desgraciada Bien, entonces dame ese vaso ¿Puedo coger prestado el vaso? Claro, pero recuerda devolvérmelo Muy bien Ahora que ya tenemos el vaso Dicen que lo intente llenar acá arriba Vamos a ver si funciona El dispensador de agua de la clase ¿Tomar agua? Sí Bien, ya tomamos agua Creo que eso funciona Muy bien, gracias por el consejo Ha llenado el vaso de agua Correcto, ¿y ahora qué puedo hacer? Regar la plantita Vamos a regar la planta con el vaso de agua Crece bien ¿Quieres regar la planta? Sí, vamos a regarla Con esto Vamos a tener a lo mejor Emergen números de la maceta ¿Cuáles son? 51, 82 Al secarse los números desaparecen 51, 82 ¿Dónde tendré que poner estos códigos? ¿Acá? Vamos a ver Mirar Quizás en la parte Ok Debe de haber alguna caja fuerte por algún lado Vamos a ver si acá El armario También algunos libros Mirar los cajones A lo mejor Los cajones están bloqueados Sí Pero Y no me dan para Quitarle las ¿Cómo se llama? Con los dígitos Ok Cogimos el separador 51, 82 No se olviden Y a lo mejor ya sé Ya no era La contraseña Y ya la cajeteé Ok No me da oportunidad De desbloquear los cajones Para algo De servir el código A ver Con ella Julie What? Devolver el vaso Ten Gracias por tu vaso De nada Muy bien Primero hay que devolverlo Hay que ser buena persona Donde Donde tendré que utilizar Esos códigos Vamos a ver A lo mejor acá en el escritorio Ven, ven Ah no Aquí en el pizarrón Dios mío Es que a veces no se controla bien El tablón de anuncios Hay algunas banderas en él Siempre está así Hay tres banderas en total ¿Qué significan? Quizás son firmas De Olvídalo Parece que hay más Será mi imaginación Esas banderas Coffees Por lo que veo Son los finales Que hemos desbloqueado Si se fijan van en orden Así que yo creo que sí Sí, porque he desbloqueado El 1, el 5 y el 7 Correcto Van en orden Entonces mientras más avancemos Más banderitas Hay Ok, este archivo ya lo había visto Tenemos que encontrar Esa caja fuerte Que Se desbloquea con el código El estudiante olvidó coger su estuche Una pieza de rompecabezas No pasa nada ¿Dónde? 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 El tiempo se me agota Y después ya no me podré confesar bien a ella Son las 7 en punto Cuidado, cuidado ¿Dónde tengo que poner ese código? No Aquí no es Dios mío Vamos a intentar confesarnos De una vez No sé qué voy a lograr Pero Lo haré A las 4 Nunca Dudo No, vamos directo Confesar Lisa, bueno Me gustas mucho ¿Quieres ser mi novia? Directo al grano O bueno ¿Eh? ¿Me dijo que sí? ¿Sucede algo? Me gustan las chicas ¡No! ¡No! No puedo creerlo Soy yo O me estás diciendo que eres Así Así que No tendría sentido Lo siento ¡Ah! ¡Ah! Dios mío ¡Oh! Bien Está bien Terminó Gustándole el Yuri A esta chica Y lo que es peor Me voy a ir del salón Y se va a quedar Con otra tip Con la otra tip A ser Yuri Genial Genial Y se lo va a perder el tipo ¿Verdadero o falso? La verdad oculta Está clara Orientación sexual Bravo por el ending 9 O sea Este juego tiene 20 finales De los cuales hemos desbloqueado 4 Y este ha sido el más Humillante Por así decirlo Digo Aquí es cuando el tipo Se lamenta de tener algo Que le cuelga entre las patas La verdad Porque Ay Desea simplificar la escena Claro Dios mío Bueno Ya ve que si me confieso A las 4 El horario 4 La tipa Cambia de Orientación sexual Y eso No vamos Tenemos que encontrar Ese código a desbloquear Ahora hay algo tirado En el suelo Eso no me lo esperaba Voy a coger Prestado el vaso Claro Pero recuerda Devolvérmelo Ok Creo que conforme Desbloquee finales Se van desbloqueando cositas Aquí hay algo Ahora Vamos a ver Si lo quiere agarrar Nada más Dios mío El pupitre curvo Destrozado Y nada más Son las 4 Y se está poniendo en rojo Vamos a ver Que pasa si dan las 5 Y me trato de confesar Ok Listo Le apreté algo Por fin acabé mis tareas Ahora solo queda Irme a la tienda Oh hey Julie sigues aquí ¿Te apetece que vayamos juntas? No Julie Por favor Dile que no No maldita sea Julie Me encantaría Ay Dios mío Y me dejan sin confesarme Eh Hola Por favor No olvides cerrar la puerta Cuando te vayas Willy Ay no Bien Vale Y ahora se fueron Todo por esperarme De más Y aquí se va El fin Otro ending De No pude confesar Mi amor Dios mío Así que he fracasado Quizás tenía que haberme Desecho de Julie De todos modos Quizás la próxima vez Eso es un Un buen consejo Hay que deshacernos de Julie Simplemente no pude Mentalizarme Episodio Ending 10 Fracaso La puerta Salir ¿Qué pasa si le pongo salir? Vamos a ver Salir Quizás le confiese mis sentimientos La próxima vez Este es otro ending Rápido Pero No lo sé Siempre es difícil Tomar una decisión Ending 13 No hay manera Les digo que este juego Tiene un montón de formas De llegar a un ending O sea Incluso si cometes el error De salirte por la puerta Porque piensas que puede haber algo allí Llegas a un ending Ay sí Dios mío Muy bien Vamos a ver Ya llevamos 6 endings Desbloqueados Y eso es bueno Mientras más endings Vean cómo se va llenando La pizarra de banderitas Me acabo de acercar Al escritorio mío Y aquí tengo algo Aquí está Le compré pastel a ella No tengo ni idea Si el regalo es suficiente Pero lo tomaré conmigo De todas formas Vamos a ver Y aquí está mi diario Nadie deberá leerlo nunca Lo llevaré conmigo Por si acaso Ya tenemos dos objetos más Esto es muy bueno Entonces Cada vez que vamos examinando Las cosas Nos damos cuenta De nuevos detallitos Vamos a ver Qué tenemos Diario Si preguntarán Cuánto daría Para que nadie leyera Este diario En serio Quizás mi vida Pulsa para confirmar leer Y después Un pastel de fresa Vienen basado De una famosa pastelería Privada cercana Sus frescas fresas Parecen ser muy populares Entre las chicas Vamos a leerlo Diario Mes Comencé a preocuparme Tanto por ella Ella acaba sus tareas Antes de irse A la escuela Todos los días He oído que es debido A que ella tiene Un trabajo a tiempo parcial En una tienda Para poder suplir A su familia Lo que significa Que ella no tiene Suficiente tiempo Para terminar esta Sin embargo Ella es una gran estudiante Lo que me hace Algo en lo que Ella no tiene nada que ver Sentirme algo molesto Con mis notas Es esto El tan nombrado Amor Nunca antes me habías Enamorado de nadie Soy un novato Siempre que puedo Miro a su espalda Se siente amargo Sí amargo Desesperadamente amargo Esto será Una inevitable Caída sin fin No puedo evitar Mirar hacia ella Me derretía solo Con pensar en ella ¿Es el amor Una emoción Que tortura? Guau Está largo el diario En serio Bien Terminadas esas emociones Al menos Sé que no eran Compasión No eran No eran Compasión Ella no necesita Compasión de parte de nadie Yo era quien la necesitaba Quien estaba Ridículamente perplejo Por todos esos pensamientos ¿Qué pensará ella de mí? ¿Debería declararme a ella? Guau Está fuerte el diario De este tipo Claro Declárate Esto es amor Coffees Definitivamente Si ella me rechaza Después de De darle El pastelito Se No, no, no No Ay Porque siempre Le aprieto un botón Ok Por error Le apreté el diálogo Que no quería Así que Ahora sí Voy a tratar De entregarle El pastel Vamos a ver Darle el pastel Esto es para ti Oh Espero que le guste ¿Por qué me estás dando Un pastel? ¿Me gustas? O nada Ay, qué difícil decisión Vamos a ponerle Me gustas Bueno Simplemente decía Quería decirte Que me gustas mucho Entonces no puedo Aceptar este pastel ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? No es un premio Ni lo podré pagar O tener la oportunidad De pagarlo de vuelta Así que no puedo Aceptarlo Perdón ¿Eh? ¿Es en serio? Quizás te lo puedas Quedar tú Sé que es delicioso Maldita Desgraciada ¿Sabes cómo duele eso? Pero lo compré Solo para ti No tenías por qué Dios mío ¿Esto? ¿Es en serio? Ah, ya veo Siento haberlo hecho Ah Esto es muy doloroso Kofi Yo no puedo Con este juego En serio Me está destrozando Por dentro O sea Siento realmente Los rechazos Muy feo Delicadeza Amarga Delicadeza Ending 14 Negativa Dios mío ¿Qué hubiera pasado Si le hubiera dicho Que nada? Y es así Kofis Como han vuelto A partirme el corazón En este juego Ok Kofis Pues hemos desbloqueado Más finales Todavía nos quedan 12 finales Más por recorrer Así que espero Que apoyen muchísimo A este video Con muchos likes Sigamos a 200 likes Traemos todo Bueno no todos Pero algunos más De los finales restantes Si eres nuevo Te invito a suscribirte Porque por cada Suscripción Se romperá menos Mi corazón Si Y bueno Que más puedo decir Soy Miguel Ángel Y nos sintonizamos Luego